Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 4 de junio del 2023, es domingo, ¿qué tal te la pasas descansando? Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen. En 1472, fallece el poeta, erudito y arquitecto Nezahualcóyotl, quien por sus escritos es conocido como el rey poeta. Él sale de Texcoco, obligado por Tezosombo en 1418. Queda a vivir en el bosque de Chapultepec después de varias batallas, lugar en el que introduce animales de caza, instala albercas y construye el acueducto que lleva el agua potable a Tenochtitlán. Tras 7 días de combate, recupera Texcoco en 1429. Fue monarca, tlatoani más precisamente, de la ciudad-estado de Texcoco en el México precolombino de 1731 a 1472 y se convirtió en el principal aliado de los mexicas. Él nace en 1402. En 1520, las fuerzas de Hernán Cortés, minoritarias, atacan, derrotan y aprenden a Pánfilo de Narváez y seguidores en Cempuala, del hoy estado de Veracruz, capital del reino Totonaca. Pánfilo de Narváez llegó a estas tierras en persecución de Hernán Cortés, ordenado y armado por Diego de Velázquez, gobernador de la isla fernandina, ahora Cuba. En 1794, nace en Guajuapan, hoy de León, en Oaxaca, Antonio de León, quien se distinguirá como partidario del plan de Iguala. Al coronarse emperador Iturbide, de León lo ha de combatir al pronunciarse en su población natal el 14 de enero de 1823, unido a los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. En 1842, hará posible la incorporación del Soconusco a la República. En 1847, como general, combatirá contra los invasores norteamericanos, cayendo heroicamente el 8 de septiembre de 1847, en la batalla del Molino del Rey. En 1812 se da la batalla de Citlala. El 2 de abril, previo, las fuerzas de José María Morelos y Pavón habían roto el sitio de Coautla y hoy, 4 de junio, derrotan a los realistas en Citlala, del hoy estado de Guerrero. Ello le permite dirigirse a Oaxaca para apoyar a Valerio Trujano, quien se encuentra sitiado por los realistas en esa población desde el 5 de abril del mismo año. En 1861, el gobierno del licenciado Benito Juárez declara fuera de la ley a los jefes conservadores Leonardo Márquez, Tomás Mejía y Félix Zuluaga, quienes al perder la guerra de reforma se dedican a la guerrilla. Entre sus últimas acciones está el fusilamiento del día de ayer de don Melchor Ocampo, acto que causó gran indignación en el gobierno republicano y el pueblo de México. En 1910 se levantan en armas 1.500 ciudadanos contra el régimen porfirista. Los promotores del plan de Valladolid en Yucatán, lanzado el 10 de mayo anterior en contra de la dictadura porfirista Coronel Maximiliano R. Bonilla, Mayor Atilano Albertos y Teniente José E. Quentún serían sacrificados por las fuerzas gubernamentales el 25 de junio. En 1928 muere en la Ciudad de México el distinguido y progresista educador don Lauro Aguirre, quien naciera en el año de 1888 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Para 1921 inicia sus labores magisteriales en la Ciudad de México, donde por su dedicación y capacidad logra ejercer varios puestos administrativos y de promoción pedagógica. Y con el fin de que profundices en su desarrollo personal, en cómo ejerció el magisterio y qué logros tuvo, dejamos en la parte de abajo una liga a su semblanza. En 1958 un avión Constellation de pasajeros vuelo 111 de aerovías mexicanas se estrella en las proximidades de Guadalajara, allí en el estado de Jalisco. La aeronave había arribado a Guadalajara a las 20.02 horas y recibió la orden de despegar a las 21.53. Minutos después, a las 22.06, se estrelló de frente en el cerro de Las Latillas, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Reicieron 40 pasajeros y 7 tripulantes. En la portada de nuestro video te mostramos cómo es un avión tipo Constellation. En 1963 nace la escritora, poetisa y narradora mexicana Elvia Ardelany, autora de diversos libros de poemas. Su obra poética ha sido publicada en revistas y antologías. Es autora de Por Recuerdos Viejos, Por Esos Recuerdos, del 89, su primer libro, De Cruz y Media Luna, del 96, y Comerás del Pan Sentado Junto al Fuego, del 2002, que es una de sus obras más significativas, además de tener Miércoles de Ceniza, del 2007. En 2012 rinden homenaje póstumo al escritor y fotoperiodista mexicano Héctor García en el Palacio de Bellas Artes. Él había fallecido el 2 de junio y es reconocido por su retratar La Vida de México a mediados del siglo XX. Fue condecorado con el Premio Nacional de Artes en el año 2002. Y en el campo internacional te mencionaremos que en 1780 a. n. n. se registra y describe en China por primera vez en la historia un eclipse solar. En 1877 nace el químico alemán Heinrich Otto Willand, ganador del Premio Nobel de Química de 1927, por su estudio sobre los ácidos de la bilis y la conversión de los alimentos en energía. Él muere el 5 de agosto de 1957. En 1989 ocurre la masacre de Tiananmen, en la que el gobierno de China ordena disparos contra la población civil que se manifestaba en la plaza de Tiananmen en favor de la democracia. En 2018, el fotógrafo camerunés Samuel Foso gana el Premio Foto España 2018 por su capacidad para representar a través del autorretrato algunos de los problemas de África. La obra camerunés se exhibe dentro de la sección oficial del Foto España en la muestra Una Odisea Africana. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Por lo menos las que te podemos leer, vete al blog para que profundices, conozcas más. Hay muchísimas más de las que te podemos mencionar en este momento. Sé feliz en la lectura, comparte con tu familia, dale un me gusta, suscríbete y sé muy feliz. Por cierto, ya tenemos 105 personas que estamos siguiendo esta idea de conocer efemérides. Gracias por permitirnos esa compañía.